Listo. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a ver lo que vendrían a ser funciones químicas, ¿no? La parte justamente correspondiente al primer módulo. Y, bueno, si bien ya habíamos hablado de esto al respecto, justamente la semana pasada vamos a ver de una manera un poquito más detallada para que nos quede absolutamente claro y podamos entenderlo, ¿no? Así sea cierta y si en algún momento se nos pregunte al respecto y es más, para el siguiente módulo podamos tenerlo bastante claro y sin inseguridades y sin problema. Si nos consultan al respecto, podemos levantar la mano y opinar sin ningún tipo de problema, ¿no? Bien, entonces vamos a tener en cuenta o vamos a tener en consideración que hablamos de funciones químicas como un conjunto de compuestos químicos que representan propiedades físicas y químicas semejantes y similar modo de formarse, ¿no? Prácticamente. Usualmente nosotros tenemos ya de por sí entendido los elementos químicos, ¿no? Y que obviamente cierta unión o fusión de cada uno de ellos nos va a dar justamente una molécula, ¿no? Moleculas que van a ser o van a formar parte prácticamente de un conjunto de reacciones, las cuales nosotros finalmente podemos observar hasta cierto punto. En otras ocasiones no las observamos a simple vista. Sin embargo, de todas maneras, el producto que se pueda generar de ello va a ser algo positivo como también negativo, ¿no? Entonces, un producto de estas funciones químicas o del resultado de la unión de estos elementos con ciertas moléculas en específico nos va a dar justamente el hecho de que nosotros podamos asimilar bien nuestros alimentos, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de que el detergente pueda hacer efecto justamente entre la suciedad de nuestra ropa. Entonces, todo ese tipo de reacciones usualmente no nos damos cuenta, ¿no? De cómo es que sucede, pero parte justamente de las funciones y de las reacciones químicas que se puedan dar, ¿no? Entonces, para esto nosotros debemos ya hasta cierto punto manejar hasta a ciencia cierta nuestra tabla periódica, ¿no? Por lo menos conocerla en primera instancia, conocer una tabla periódica y obviamente también ya poder identificar los grupos que van a poder existir en cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, tendremos el grupo de los metales, tendremos el grupo de los no metales, también tenemos, tendremos el grupo de los gases nobles, los ternarios también, ¿no? Y un sinfín de grupos vamos a poder identificar dentro de la tabla periódica en los cuales se pueden encontrar nuestros elementos químicos, ¿no? Por sus características similares que van a poder tener, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablamos, por ejemplo, en este caso de las funciones inorgánicas, van a ser aquellas que se reúnen con quienes, con el hidrógeno, con el oxígeno. Y para esto vamos a empezar con la función óxido, ¿no? Que es la primera función inorgánica, química inorgánica que vamos a ver, que básicamente son compuestos binarios que resultan de la combinación de un elemento más el oxígeno. Entonces, cuando nosotros sí o sí encontremos un oxígeno, ¿no? Básicamente o fundamentalmente vamos a determinar que ya de por sí es una función óxido, ¿no? Y esta función óxido va a poder tener diversas, diversas formulaciones, ¿no? Y dentro de ella vamos a encontrar el óxido básico, va a ser una de ellas, ¿no? Y el óxido básico, básicamente, dentro de su formulación, es la combinación de un metal más el oxígeno. Por ello que les comento que en la tabla periódica ustedes tienen que identificar los grupos bien diferenciados para ver en metales qué elementos están ubicando, en no metales qué elementos están ubicando y así sucesivamente con todos los grupos. En este caso de óxido básico identificamos los metales, qué elementos están considerados dentro de metales para que yo pueda trabajar con ellos y me pueda finalmente dar un resultado de óxido básico, ¿no? Entonces la formulación es esa, metal más oxígeno que finalmente nos va a dar, ¿qué? Un óxido básico. Entonces el resultado de manera general o global será un óxido básico. Ya si lo quiero llamar por su nombre específico va a ser nomenclatura y esta nomenclatura se va a basar con diferentes reglas, ¿no? Que justamente se van a basar en qué? En las valencias que pueda tener este elemento químico y eso es lo que vamos a ver en adelante, ¿no? Entonces vamos a tener que la formulación y nomenclatura según la nomenclatura básica y general y totalmente genérica dentro de los óxidos, de la función óxido, vamos a tener que sí o sí se inicia con la palabra óxido, ¿no? Entonces cuando ustedes se encuentren un ejemplo o una pregunta de examen, ¿no? Puede que las preguntas le den a óxido de tal elemento, ¿no? Entonces ustedes dirán, ah, es una función óxido, ¿no? Entonces ya, si tu alternativa está función óxido, marcarás esa alternativa porque justamente será la correcta, ¿no? Seguido de quién? De la preposición de, ¿no? Porque va a ser óxido de, sí o sí. Seguido de qué? Del nombre del metal, ¿no? En este caso, por ejemplo, tengamos que el aluminio es un metal, verifiquenlo en su tabla periódica, ¿no? O cualquiera de los elementos metales, ¿no? Por ejemplo, óxido de aluminio, que es el nombre del metal. Ahora, esto se da sólo si el metal tiene una sola valencia, ojo, entonces esto se da sólo y únicamente si el metal tiene una sola valencia. El hecho de que su nombre vaya tal cual como se llama, ¿no? Por ejemplo, en este caso el aluminio vaya sólo como aluminio, ¿no? Ahora, si el metal tiene dos valencias, se le hace terminar en oso e ico. En oso terminará si es que se está utilizando la menor valencia y e ico se utilizará si es que se está trabajando con la mayor valencia, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que identificar. Incluso dentro de su tabla periódica ustedes van a poder encontrar un cuadradito, el elemento, ¿no? Su símbolo y van a encontrar ahí sus valencias o estados de oxidación. Muchos de ellos tendrán uno, otros tendrán dos, otros tendrán tres, otros tendrán cuatro. En fin, eso lo van a ver justamente dentro del cuadradito del elemento químico. Es por eso que cuando ustedes den examen o resuelvan su práctica, no va a haber ningún problema en que ustedes estén con su tabla periódica. ¿Por qué? Porque no se van a aprender todos los elementos químicos, ¿no? Es algo ilógico. Entonces, solamente es para agenciarnos, para poder trabajar. Pero sí o sí, para nombrarla el elemento o el resultado justamente de esta función química, tienes que saber para poder identificar dentro de la formulación qué elementos están utilizando, ¿no? Si es metal o no metal. En este caso son metales, ¿no? Y aquí justamente vamos a tener ejemplos, ¿no? Para poder determinar lo que se acumula justamente en el reglamento, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a diferenciar o vamos a ubicar, ¿no? Tenemos la formulación en este caso del ejemplo, el primer ejemplo, ¿no? Al aluminio más el oxígeno. Ahora, el oxígeno de por sí tiene valencia número 2, ¿no? Entonces, por eso es que el oxígeno lo vamos a ver siempre O2, 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 ¿no? Y tenemos que el aluminio solo y únicamente tiene una valencia. Ahora, ustedes pueden verificarlo y corroborarlo justamente dentro de su tabla periódica para que no crean que les estoy engañando. Entonces, lo que se va a hacer o lo que se va a proceder a hacer seguido de justamente de identificar la valencia que puede tener justamente nuestro elemento químico, ¿no? Vamos a hacer un cruce de aspa, ¿no? Es decir, la valencia que tenga nuestro elemento químico y acá tenemos la valencia del oxígeno se van a cruzar. El de acá pasará para acá y el de acá pasará para acá. Y es justamente lo que estamos observando, ¿no? Al2 y O3, que es básicamente el resultado de esta función química que como nombre o como nomenclatura tal cual va a ser un óxido de aluminio, ¿no? Ese es justamente el nombre que se le va a dar a esta función química, a este compuesto. Bien, ahora tenemos el fierro, ¿no? En los ejemplos posteriores tenemos al fierro más el oxígeno y en el primer caso nos indica que está fe, no hay nada, oxígeno, no hay nada, ¿no? Y nos dice óxido ferroso, ¿no? Entonces, ¿por qué ferroso? Si nosotros vamos a nuestra tabla periódica, ¿no? Vamos a encontrar que prácticamente tenemos dos valencias para el fierro, ¿no? Tenemos dos valencias, una de ellas va a ser el 2 y la otra va a ser el 3, ¿no? Esas dos valencias, prácticamente el 2 vendría a ser su valencia menor y al ser su valencia menor, entonces utilizamos la terminología o el sufijo oso seguido del nombre del metal, ¿no? Es por eso que es óxido férrico. Ya no se coloca de, ¿por qué? Porque ya se está cambiando el nombre prácticamente del metal, ¿no? Entonces solamente sería óxido ferroso. Si colocan óxido de ferroso ya no van a sonar bien tampoco, ¿no? Ahora, con el otro ejemplo, igual se está tomando en cuenta también al fierro, porque es un buen ejemplo para citar justamente los dos ejemplos bastante claros de la terminología de acuerdo a la nomenclatura para los óxidos básicos, ¿no? Entonces tenemos que el oxígeno va a poseer justamente una valencia de 2 y en este caso el fierro está utilizando su valencia 3, que vendría a ser prácticamente su valencia mayor, ¿no? Y al ser mayor, entonces, ¿qué cambia? Cambia también nuevamente el nombre del metal, pero con el sufijo ico, ¿no? Porque eso indica que se está trabajando con la mayor valencia. Y dentro de la formulación o del resultado vamos a poder encontrar Fe sub 2 y oxígeno sub 3, ¿no? Porque es justamente después del aspa que se ha realizado para que se pueda determinar. Y ahí tenemos, pues, al óxido férrico, al óxido ferroso y al óxido de aluminio. Los tres ejemplos básicos y bastante claros de cómo se da justamente esta función óxido, ¿no? Y cómo se va a representar. Bien, vamos a tener también el óxido ácido, ¿no? Y el óxido ácido, básicamente, son los llamados también anidridos, ¿no? También se les va a llamar de esa manera. Es decir, acá en este caso ya no se trabajará con óxido, sino va a empezar sí o sí anidrido. Entonces, ustedes cuando tengan un examen o algún compuesto o alguna práctica donde les diga anidrido, ahí ustedes lo que van a entender es que nos estamos refiriendo o estamos trabajando en base, aquí en base a un óxido ácido. Ahora aquí el proceso, o mejor dicho, la formulación que se va a dar vendría a ser de la combinación de un no metal más el oxígeno, ¿no? Esa es prácticamente la combinación que nos va a dar, ¿no? O cómo es que finalmente vamos a obtener un óxido ácido o un anidrido, ¿no? Y vamos a ver justamente la función, la formulación, perdón, y su nomenclatura. Entonces, dentro de la nomenclatura vamos a tener una nomenclatura clásica en la cual se va a utilizar la palabra anidrido sí o sí al inicio del nombre, seguido del nombre del no metal. Ojo, es un no metal, según sea el caso. En este caso, primer caso, tenemos que si el no metal tiene una sola valencia y se le da la terminación ICO, ¿no? De esta forma, por ejemplo, varía absolutamente con la función anterior, porque en la función anterior se colocaba el nombre del no metal total, perdón, del metal, tal cual como estaba, ¿no? Sin embargo, en este caso, en el caso del no metal, en el caso de los anidridos, va a terminar en ICO, si es que tiene una sola valencia, ¿no? Esa es la otra diferencia que va a existir. Entonces, es por eso que nosotros vamos a ver el ejemplo el boro más el oxígeno, que finalmente nos va a dar el resultado de el anidrido bórico, ¿no? Porque solamente tiene una valencia que en este caso nos muestra, según el resultado, que es 3, ¿no? Y nos resulta B sub 2 o sub 3 y finalmente es un anidrido bórico, ¿no? Es ese resultado. Bien, ahora tenemos el segundo caso. Ahora, cuando el no metal tiene dos valencias y se le da la terminación oso a la menor valencia e ICO a la mayor valencia. Aquí sí prácticamente coinciden, ¿no? Con la función química anterior, donde justamente se está trabajando o se está determinando que para el menor va a ser oso, la terminación, y para el mayor la terminación será ICO, ¿no? Y aquí vamos a tener un ejemplo bastante claro, ¿no? Entonces tenemos aquí a nada más y nada menos que el carbono. Entonces, el carbono más el oxígeno, finalmente nos va a dar anidrido carbonoso, ¿no? ¿Por qué carbonoso? Porque está trabajando con su valencia menor, ¿no? Que en este caso sería 2, para que finalmente en el resultado no nos dé 2 en ningún lado. ¿Es por qué? Porque se está simplificando, ¿no? Perdón, en este caso está utilizando la valencia número 1, nos está colocando. Sin embargo, el 2, justamente la valencia del oxígeno sí debería estar en medio, pero tendremos el anidrido carbonoso, ¿no? Porque se está utilizando justamente la valencia número 1. Bien, ahora veamos el siguiente ejemplo, que es básicamente de igual el carbono, ¿no? Pero en este caso vamos a utilizar la mayor valencia que vendría a ser 2, ¿no? Entonces vamos a trabajar con él y finalmente vamos a encontrar el resultado, ¿no? Hacemos el cruce y vamos a tener que el resultado va a ser CO2, ¿no? Y el anidrido y el resultado o la nomenclatura va a ser básicamente de anidrido carbónico, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a ayudar a determinar básicamente cuál va a ser nuestra nomenclatura bastante precisa. Ahora tenemos el caso 3, ¿no? Si el metal tiene 3 valencias prácticamente. Si tiene 3 valencias, el reglamento o la regla va a ser justamente ese cuadrito, esta tablita que tenemos aquí, ¿no? Donde la valencia menor va a terminar, o bueno, va a iniciar con hipo, seguido del nombre del metal, bueno, del no metal en este caso con la terminación oso. Tenemos la intermedia, que sí o sí va a ser la terminación oso y tenemos la mayor que finalmente va a ser, va a terminar en ico, nada más, ¿no? Esa es justamente su terminología o el reglamento de cómo vamos a nombrarlos. Bien, para eso tenemos aquí unos ejemplos, ¿no? Tenemos a la S, bueno, quien está simbolizado por la S. Finalmente va a ser el azufre. Bien, y el azufre vamos a justamente a fusionarlo con el oxígeno. Bien, ahora nosotros para esto tenemos que identificar cuáles justamente o cuáles son sus valencias del azufre. Entonces, a ver, no sé quién de ustedes nos puede apoyar indicándonos cuáles son las valencias que posee el azufre para que nosotros podamos desarrollar este ejemplo, ¿no? A ver quién de ustedes nos puede apoyar con esa, con esa información. a ver quién de ustedes tiene al alcance su, eh, su tabla periódica, ¿no? Para poder identificar cuáles son las valencias del azufre. A ver quién de ustedes tiene al alcance su, eh, su tabla periódica, ¿no? Para poder identificar cuáles son las valencias del azufre. Bien, alguien que pueda apoyarnos, que tenga su tabla periódica en la mano para poder identificar cuáles son las valencias específicas del azufre. Bien, alguien que pueda apoyarnos, que tenga su tabla periódica en la mano para poder identificar cuáles son las valencias específicas del azufre. Bien, ya que nadie nos quiere apoyar con este tema, vamos definiéndolo prácticamente del, del resultado, ¿no? De los resultados de estas funciones que ya nos presenta el ejemplo. Bien, a ver, vamos a ver si es que puedo proyectar. Bien, vamos a ver si es que puedo proyectar. Bien, vamos a ver, eh, justamente esta imagen, ¿no? Para que ustedes puedan identificar. Bien, miren, 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 identificar que está el elemento químico, en este caso el azufre, ¿no? Como les decía, dentro del cuadradito en la tabla periódica, ustedes van a poder identificar todas las partes, el peso atómico, la mesotómica, el número atómico, que va a poseer justamente el elemento, ¿no? Entonces el símbolo vendría a ser la S del azufre, ¿no? Y justamente de este lado nos está indicando las valencias 2, 4 y 6. Esas son las valencias con las que va a trabajar el azufre. Y obviamente nosotros vamos a trabajar con ellas para poder nombrarlos, ¿no? Entonces, ahora que ya sabemos que vendrían a ser prácticamente 2, 4 y 6 las valencias establecidas para este elemento, ahora procederemos justamente a poder ver, ¿no? En nuestro PPT cómo vamos a trabajar con ello, ¿no? Y aquí tenemos justamente, ¿no? El azufre nos dice que tiene 2, 4 y 6. Entonces acá asumimos que tiene un 2, ¿no? En la parte de acá que tiene un 4 y en la parte de acá que tiene un 6, ¿no? Vendrían a ser esos prácticamente los, las tres valencias que va a tener el azufre. Ahora, entre cada uno de ellos hacemos justamente un cruce de aspas, ¿no? Y si era 2 acá en el azufre y 2 en el oxígeno, ¿qué pasa? Se simplifican, ¿no? Ambos se simplifican y finalmente nos va a dar el resultado ¿de qué? De un azufre, el oxígeno y sin ninguna valencia, ¿no? Porque cada uno de ellos prácticamente se quedó, si simplificamos, se quedó con valencia número 1. Y al quedarse con valencia número 1 se sobreentiende y ya no se coloca, ¿no? Estos son parte de los tips justamente que se les tiene que indicar, ¿no? Para que ustedes puedan trabajar de una manera más tranquila, ¿no? Si es 1, simplemente ya no se coloca, ya está sobreentendido. Ahora, tenemos la siguiente valencia que vendría a ser 4. A ver, no sé quién de ustedes pueda explicarlo. El ejercicio, el segundo ejercicio, que es justamente del azufre más el oxígeno, pero el azufre con valencia número 4. Bien, chicos, a ver, alguien que nos quiera apoyar justamente con cómo representar prácticamente el segundo ejemplo, ¿no? Nuevamente creo que lo hago yo, ¿no? Nuevamente tenemos en cuenta que el azufre tiene tres valencias, el 2, 4 y 6. En este caso, el 2 ya lo utilizamos. Ahora vamos a utilizar el 4, que es para el segundo ejemplo. Y vamos a tener azufre sub 4 más oxígeno sub 2, que finalmente nos va a dar ¿por qué nos resulta SO2? ¿Por qué? Porque teníamos 4 y 2 y simplificamos, ¿no? Al simplificar prácticamente nos está quedando 1 en un lado y 2 en el otro lado. Es por eso que se representa de esa manera. S2, porque ya pasó por un proceso de simplificación. Y es justamente lo que nosotros vamos a determinar como anidrido, porque anidrido sí o sí tiene que ir esa palabra, pero solo sulfuroso. O sea, solo queda en sulfuroso. ¿Por qué? Porque no es ni el menor ni el mayor. Es el intermedio, ¿no? En el anterior fue el menor, por ejemplo, y se utilizó hiposulfuroso, ¿no? Ambos el prefijo y el sufijo. En este caso, solamente utilizamos el sufijo puesto que es el intermedio, ¿no? Ahora con el ejemplo número 3. No sé quién de ustedes nos quiera apoyar con el ejemplo número 3. ¿Sí? Bien, ya hay alguien que quiera participar. No tenga miedo a equivocarse, porque al final es parte del aprendizaje, ¿no? Entonces nos podemos equivocar. Es más, aprovechemos en equivocarnos aquí, ¿no? Porque después cuando de repente nuestros hijitos nos quieran preguntar, ¿no? Mamá, ¿y cómo es acá? O papá, ¿cómo es acá? Tengamos la seguridad de poder enseñarle, ¿no? Porque lo aprendimos bien a comparación de cuando estamos como que, oye, pasamos así nada más porque sí. Al final no entendemos bien, ¿no? De qué estamos hablando o qué fue lo que aprendimos. Entonces, a ver, alguien que quisiera, este, apoyarnos con el siguiente ejemplo. Bien, no, este, no quieren participar. Bueno, de todas maneras, igual, el tercer ejemplo vamos a utilizar en este caso la máxima, máxima valencia que, que tenía justamente la SUFRE. ¿Y cuál es su valencia mayor? Vendría a ser el 6, ¿no? En este caso tenía SUFRE 6 más oxígeno 2. Pasa de un lado para el otro en el ASPA, ¿no? Ahora simplificamos nuevamente y tenemos mitad de 6, 3 y mitad de 2, 1, ¿no? El 1 no se coloca, está sobreentendido, queda el 3 y finalmente, ¿cuál es el resultado? Anhidrido sulfúrico, ¿no? Entonces, en este caso sí o sí ya se está agregando el SUFRE 6 al final, ¿no? De esta función química y así bastante, bastante fácil, pero justamente como les enseñaba es bastante importante tener nuestra tabla a la mano para poder llegar al resultado, ¿no? Porque si no, yo pude haber pensado que era 1, 2 y 3 las valencias, ¿no? Sin embargo, en este caso no eran ni 1 ni 2 de 3, era 2, 4 y 6, pero por producto de la simplificación es que finalmente el resultado no sale así, ¿no? Bien, ahora pasemos al siguiente caso que va a ser cuando el no metal tiene 4 valencias. En este caso, ya tiene, vamos a tener mayor reglamento para la nomenclatura, ¿por qué? Porque ya son 4, ¿no? Entonces vamos a tener que el menor sí o sí va a empezar con hipo y va a terminar en oso. El menor intermedio va a terminar con oso, el mayor intermedio va a terminar con ico y el mayor, finalmente, total, va a terminar con hiperico, ¿no? Entonces esa va a ser la nomenclatura que se le va a dar prácticamente a el elemento o a esta función química siempre y cuando esté justamente dentro de ese, de esos grupos, ¿no? Entonces empecemos, ¿no? Empecemos con los 3 ejemplos que se nos, no, 4 ejemplos que se nos están dando, ¿por qué? Porque cada uno de ellos justamente es parte específica de una valencia, ¿no? Entonces iniciamos prácticamente. A ver, no sé quién ustedes nos puede apoyar con el ejemplo número 1. Está bastante sencillo, así que es su oportunidad de practicar. Chicos, ¿nadie quiere participar? Bien, ya que nadie quiere participar, nuevamente lo mencionaré yo, ¿no? No hay problema. Y acá tenemos que el cloro, vamos a buscar ahora las valencias del cloro para que ustedes puedan tenerlo un poquito más claro, el cloro. Gracias. 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 No encuentro una imagen bastante referencial como la de la sufre. Bien, acá tenemos una tablita que nos puede dar justamente una idea. Espera, espera, espera. Bien, tenemos esta, ¿no? Bien, tenemos justamente de este lado que está en imagen maxi. Vamos a encontrar al cloro que tiene como valencia 1, bueno, menos 1, más 1, más 3, más 5, más 7, ¿no? De manera general, 1, 3, 5, 7, 4 valencias, ¿no? Entonces ustedes lo mismo van a poder ubicar en su tabla periódica, como ya les había enseñado en el cuadrito anterior justamente de la sufre, ¿no? Para que puedan determinar cuáles son las valencias de cada uno de los elementos. Entonces, muy bien. Habiendo identificado prácticamente dentro de ella sus valencias, ¿no? Vamos a trabajar con ellas. Bien, y aquí lo tenemos, ¿no? Entonces asumimos que acá hay 1, acá tenemos 3, acá tenemos 5 y acá tenemos 7, ¿no? En cada una de ellas y efectivamente, si es que tenemos 1 con el oxígeno, cruzamos, cruzamos y nos quedamos con cloro 2 del oxígeno y oxígeno 1, pues, ¿no? Pero como es 1 ya no se coloca. Ahora, simplemente, ¿cómo se va a llamar o cómo vamos a aplicar aquí la nomenclatura? Pues, es un anidrido hipocloroso, ¿no? Entonces, aquí eso es lo que vamos a rescatar. El hipo, que vendría a ser de justamente la terminación menor, el nombre de él, en este caso, el no metal, ¿no? Y el oso, ¿no? Entonces, esa es la determinación y justamente la forma como hay que desarrollarla. Tenemos también al, ya con la valencia número 3, ¿no? Donde vamos a hacer justamente el cambiazo, ¿no? El aspa, que se va para acá, el otro se viene para acá y finalmente nos va a resultar cloro sub 2 y oxígeno sub 3. Ahora, el 3 no es ni el mayor, ni el menor, ni el intermedio mayor. Es el intermedio menor, prácticamente, ¿no? Entonces, tenemos aquí a el anidrido carbonoso. De todas maneras, perdón, en este caso, cloroso, ¿no? Vamos a tener que termina en oso porque solamente es la menor intermedia y ya no tiene el prefijo hipo, ¿no? Entonces, va a ser anidrido, cloroso, nada más, tal cual. Ahora, pero profesora, ¿por qué no se simplifica? Porque el 3 no tiene una mitad exacta. Ojo, no podemos decir, ah, bueno, ¿cómo se simplifica? Yo a mitad acá, a mitad, por fin del 3.5 es 1.7, ¿no? Subo mitad, no. En este caso, nosotros de química no trabajamos con decimales. Sí o sí son números enteros, ¿no? Los que se tienen que tener en cuenta. Entonces, si es 3, se quedará como 3. No hay nada que hacer, ¿no? Ahora, tenemos el siguiente, que vendría a ser prácticamente el cloro con la valencia 5, ¿no? Del mismo modo, igualito. Pero como este ya está tirando prácticamente para el mayor, ¿no? En este caso, solamente se queda con anidrido clórico, nada más. Ese va a ser la manera referencial. Pero ahora que hablamos en el último ejemplo, ya con el, con la última valencia, sí o sí vamos a identificar, ¿no? ¿Qué tiene que tener el hiper? Hipercloroso, ¿no? Entonces, sí o sí ya que utiliza tipo la misma, el mismo inicio que es con la palabra anidrido. Pero en lo que se diferencia, ¿no? Por tema de valencia, ojo, va a ser prácticamente el hipofloroso, solo el oso, solo el hico y el anidrido hiperclórico, ¿no? Que tiene hiper y el hico. Bien, chicos. Entonces, prácticamente aquí nos quedamos, ¿no? Y ahorita no se retiren todavía porque quiero, este, voy a tomar una pequeña asistencia, ¿no? De aquellos que se encuentran presentes. Vamos a ver. Tenemos que ver. Gracias. Bien, chicos, entonces ya que todos se encuentran y que ya tomen la asistencia, en todo caso nos podemos retirar para que ingrese el otro grupo. Muchísimas gracias y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.